¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en Vargas hubo una tragedia, la experiencia más fea a nivel de sentimientos. Lo he superado porque perdí 12 familiares por parte de mamá, en los cuales ahí tenía a mi abuela Blasina, que la amo, y que hoy por hoy siempre voy a sentir que está aquí conmigo. Ese 15, 16 de diciembre que me dijo, Cris, nunca dejes de cumplir tus sueños, nunca dejes de bailar, y lo hice. Ahora en esta competencia, echándole pichón, que es lo que quiero. Totalmente preparada para el éxito. Mi punto fuerte en esta competencia va a ser luchar. Luchar por lo que quiero, por lo que me merezco, por eso voy a ganar. Sí, señor.